proteger la vida es prioridad queremos hacer énfasis en este aspecto porque los pronósticos que tenemos para este segundo período lluvioso es precisamente que vamos a tener un período lluvioso muy intenso por tanto como ha sido el mandato de nuestro presidente tenemos que estar muy bien preparados ante cualquier situación que se nos presente nicaragua se prepara para vivir el tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza de este 2024 el primer gran objetivo de este ejercicio es que vamos a seguir fortaleciendo los conocimientos las actitudes las prácticas desde la familia desde las comunidades especialmente para los efectos ante inundaciones ante deslizamiento ante huracanes que es precisamente el contexto en el cual vamos a realizar este tercer ejercicio el país se mantiene en constante preparación ante fenómenos naturales y estos ejercicios son de mucha importancia pretendemos con este tercer ejercicio seguir fortaleciendo el liderazgo y capacidad organizativa a nivel comunitario de toda nuestra gente de todo nuestro tendido político para que seamos capaces de proteger la vida independientemente de la magnitud de los fenómenos naturales esta será la hipótesis vamos a trabajar con un escenario con una hipótesis en la cual vamos a estar en un periodo de lluvias muy intenso en el cual también se nos complica un poco la cosa con la aparición de fenómenos ciclónicos fíjense bien y no estamos hablando de cuestiones que son imaginarias son realidades que hemos vivido en situaciones anteriores y que tenemos que traer y ponerlas en la organización y en la acción para proteger la vida de las personas este tercer ejercicio se realizará el 26 de septiembre en todo el territorio nacional mario mejía lo que se vive y